Lo que vemos es que, a ver, vamos a separar. En el caso puntual, cuando yo hablo, hablo en representación de una agrupación de vecinos que nos acompañó con un voto puntual, que a diferencia de otras personas, podemos decir que ese voto es nuestro, porque tuvimos una boleta corta donde no nos identificábamos con nadie, porque en ese momento, que es lo que nos lleva hoy a pensar en Javier Milay como una oportunidad, nosotros tuvimos bien en claro que, obviamente, no pertenecemos al frente de todos, pero que en el frente de Juntos por el Cambio, del histórico Cambiemos, no vimos esa visión real de que en verdad era en el cambio, lo viví en lo personal como gestión y lo vivimos territorialmente todos los vecinos costeros, por eso creo que fue la mejor decisión que tomamos cuando nos abrimos de Juntos por el Cambio, porque lo corroboramos cuando en diciembre, y no quiero ser reiterativa, pero es importantísima en la memoria colectiva y en la memoria electoral tenerlo en cuenta, Juntos por el Cambio ganó la Juntos, tuvo la oportunidad histórica de sentarse en el Consejo Deliberante, de presidirlo y de verdad ser una oposición con un Consejo Deliberante opositor a una gestión municipal, y más allá de a quién quieran salpicar con la situación, la realidad es que quien encabezó la lista no llegó a tiempo y horario, es como que te olvidaste de ir a la fecha que más te esperaste toda tu vida, y en ese error toda la ciudadanía, y me incluyo como ciudadana costera, pagamos las consecuencias. Entonces queda claro que todos juntos son exactamente la misma cosa, ya no creo ni siquiera que son un gran negocio, son una gran familia que discute de lunes a sábado y el domingo come junto y ve como sigue haciendo el circo en el cual todos quedan pegados. Yo creo y creemos quienes nos agrupamos en este frente, que lo que muestra Javier Milei es que es una línea que no va a cerrar entre estas dos grandes frentes y que nos da la oportunidad a nivel local de que con una buena elección, acompañado en este caso de la boleta de Javier Milei, presidente 2023, tengamos la opción de abrir el juego en el Consejo Deliberante y de romper este esquema donde ambas partes juegan y donde las consecuencias las pagamos todos los costeros, porque si no, si la responsabilidad se hubiese tomado el 8 de diciembre del 2019, hoy no tendríamos los impuestos más caros en el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!